Bueno, buenos días a todos. Yo creo que estamos todos contentos, contentas de verlos tan numerosos, numerosas. Así que, como lo dijo la cofe Andrea, voy a hablar de estimación de la densidad y aplicación a trayectoria de animales. Así que, bueno, hay muchos hoy día, lo siento, espero que igual se logra ver. Mi charla se va a dividir en cuatro partes. Primero, yo voy a hablar de qué es la densidad de una variable. En una segunda parte voy a hablar de cómo podemos aproximar la densidad. Así que, vamos a definir primero la densidad y después vamos a ver cómo la podemos aproximar usando datos. Después vamos a hablar de densidad de datos bivariados. Bivariados significa dos variables. Todo lo que vamos a ver aquí es con una variable. Y aquí vamos a empezar de qué pasa si yo tengo dos variables, datos bivariados. Y finalmente, todo lo que vamos a ver más adelante lo vamos a aplicar a datos de trayectoria de animal. Si ustedes ven un animal que se mueve dentro de una cierta zona, al final ustedes tienen datos bivariados, porque tienen la latitud y la longitud. Tienen la X y la Y. Así que, vamos a tener aquí que analizar datos bivariados, de dos variables. Entonces, avanzamos. Así que, primero, la densidad. Vamos a ver qué es la densidad. Si tienen preguntas, me interrumpen y las contesto. Así que, en estadística, yo creo que muchos han tenido algunas cosas de estadística en el colegio. No todos, pero algunos han tenido. Lo que han visto es que una variable corresponde a una característica medida a los individuos de una población. Y ustedes han visto que uno puede dividir variables en dos tipos, las cuantitativas y las cualitativas. Yo creo que varios lo han visto, y si no, están por verlo en el colegio. Vamos a decir que una variable es cuantitativa si los valores que toma la variable representan una cantidad. Y de lo contrario, vamos a decir que es cualitativa. Así que, ahí si lo logran ver, al final, ese grafiquito es para explicar o para especificar cómo podemos dividir la variable. Podemos tener variables cualitativas o bien cuantitativas. Y dentro de las cualitativas, uno las puede dividir de nuevo. Están las ordinales. Una variable va a ser cualitativa ordinal. Si los valores que toma, yo los puedo ordenar. Así que, por ejemplo, aquí yo puse como ejemplo la talla de ropa. Si ustedes piensan la variable talla de ropa, tengo la talla S, tengo la talla M, L. Hay un orden natural de los valores que puede tomar la variable. Pero la talla S no representa una cantidad. Una S no es dos veces más que un L. Así que, están las variables ordinales y están las variables nominales. Nominales significa nombre. Las nominales significa que yo no las puedo ordenar. Si ustedes piensan en el grupo sanguíneo, la variable puede tomar el valor A, B, A, B, O. No hay un orden. Uno puede decir que A es más que B. Así que, ese es un ejemplo de variable nominal. ¿Ustedes conocen más variable nominal? ¿Cuál variable nominal me pueden dar? ¿Qué cosa? El color favorito. El color favorito es una variable nominal. Porque no hay un orden. Eso. Las razas de perro. Efectivamente. No me sé los nombres en español de las razas de perro. Pero uno no es mejor que el otro. Están las variables cualitativas y están las cuantitativas. ¿Qué es lo que dije? Las cuantitativas es cuando el valor representa una cantidad. Y dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas son las que toman valores enteros. Así que puse como ejemplo el número de hijos que tiene una mujer. Es un número entero. Eso es una variable que vamos a llamar discreta. Variables continuas son las que no son enteras. Las alturas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Aquí yo di un ejemplo. La altura en metros. Al final la altura puede ser 200, 251, 251,2. La altura puede ser cualquier valor y no necesariamente valores enteros. Avancemos. En la charla de hoy nos vamos a dedicar a estudiar solamente variables continuas. Así que significa cuantitativas y además que no toma valores enteros necesariamente. Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Aquí di varios ejemplos de variables continuas. La estatura de estudiantes. Yo casi lo quise hacer, pero no lo hice. Yo pensaba hacerle llenar una encuesta en línea. Y cada uno en su celular ahí me podía decir su estatura. Y con eso habría tenido datos de la estatura de los que están en la sala. La estatura es una variable continua. La colesterol, el colesterol, el colesterol en la sangre también es una variable continua. La temperatura es una variable continua. Hace 12,5 grados. La longitud, la latitud, la distancia. Todas esas son variables continuas. Así que nosotros vamos a estudiar solamente variables continuas aquí. Avancen. Y más precisamente nos vamos a interesar a estudiar una función. Algunos han visto funciones, otros no. Pero vamos a tratar de ver un poco gráficamente lo que es una función. Una función que se llama la densidad. La densidad de una variable. Vamos a decir que la densidad de una variable es una función. Yo la voy a denotar f de x. Con el perfecto, yo creo que han visto funciones, ¿no? Función exponencial, ¿no? No sé, no estaba en el curso anterior. No, poquito. La densidad es una función f de x que tiene que satisfacer tres cosas. La primera cosa es que la función f de x, para todo x, f de x tiene que ser positiva. La segunda propiedad que tiene la densidad es que si yo quiero saber la proporción de datos entre a y b, eso va a ser el área abajo de la curva entre a y b. Lo vamos a ver más adelante gráficamente eso para que lo entiendan. Y la tercera propiedad es que el área total, abajo la función, tiene que ser uno. Así que avancemos y miremos cada uno de los conceptos que yo presenté justo antes. La densidad de una variable es una función, f de x. ¿Eso qué significa? Que si yo me doy un x, aquí por ejemplo, 1,30, x igual a 1,30, a un x dado, puedo, en la curva que está así en forma de campana, le puedo asociar un valor, f de x. Una función es un objeto matemático que si yo le doy un x, me entrega un f de x. Y ustedes ven ahí que para todo lo x que van de 1,20, aquí ven que es la densidad de la estatura de niños de 10 años. Así que, ¿qué estoy diciendo con esa curva? Que la estatura va de 1,20 hasta 1,45. Y si yo me doy un x, por ejemplo, 1,30, la densidad en 1,30 vale 8,8. No se ve, pero es un 8,8. Así que, una función es un objeto matemático que a un x asocio un f de x. Esto es una función. A un x puedo asociar un único valor, f de x. Y si cambian el x, tienen distinto valor. Y con todo el x, estamos formando esa curva. Esa curva es lo que llamamos la densidad. Avancemos. Así que, está retrociendo. Ahí sí. La densidad es una función. La primera propiedad que yo puse tiene que ser una función positiva. Eso significa que para todo x, f de x es mayor que cero. Es positivo. Y ahí lo ven. Si ustedes se dan cualquier x entre 1,20 y 1,45, el f de x asociado vive entre cero y a lo más 10, algo. El f de x ahí, que está fabricado con la curva, siempre es positivo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Tenemos la segunda propiedad, que es como la propiedad fundamental. Que es la proporción de datos entre A y B es el área abajo la función o abajo la curva entre A y B. Ahí le gustaría salir. Así que ahí tengo el A, es un metro treinta y cinco. Aquí tengo el B, un metro cuarenta. Y al final, ¿qué estamos diciendo? La proporción de personas cuya estatura está entre un metro treinta y cinco y un metro cuarenta y cinco, es el área que está ahí. Está coloreada. Es naranjo, para los que están por Zoom. Aquí se ve más bien gozada. Así que, si yo quiero saber cuál es la proporción de niños cuya estatura está entre un metro treinta y cinco y un metro cuarenta, puedo calcular el área abajo la función. Así que la densidad me da esa información. Puedo calcular proporción en la población tal que la variable esté entre A y B, entre dos, en un rombo de valor. Si yo calculo esa área, vale lo que está puesto aquí, cero coma dos dos uno, cero coma veintidós uno. Eso es veintidós coma uno por ciento. Una proporción de cero coma dos dos uno es veintidós coma uno por ciento. Es decir, de cien niños, veintidós van a tener estatura entre un metro, ahí hay que corregir, treinta y cinco y uno cuarenta. Hay un hijo de tipo en el slide. Veamos la tercera propiedad. La tercera propiedad. Ah, no, perdón, perdón. El área aquí, yo le dije, es cero coma dos dos uno. Pero ustedes saben calcular áreas de qué? De cuadrados, no? De rectángulos, de triángulo, de trapezo. Saben calcular áreas de figura como bien simple. Aquí, si ustedes ven la zona que está delimitada. Es como, aquí tengo algo como un poquito circular. Al que es recto, al que es recto, al que es recto, pero ustedes no saben con las herramientas de las cuales disponen ahora calcular esa área. ¿Qué es lo que yo les propongo? Decir que esa área es similar a un triángulo. ¿Se parece a un triángulo? O decir, ah, efectivamente, el área no va a cambiar mucho si la forma que yo tengo aquí, la zona que yo tengo aquí, la aproximo como un triángulo. ¿Y cuál triángulo tenemos? Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tengo el triángulo recto. Aquí tengo el hipotermos. Y tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el oncho de la base del triángulo? Es cero coma cero cinco. Aquí está entre uno treinta y cinco y uno cuarenta. Tengo la base. La altura es ocho coma ocho. Así que, ¿cuál es el área? Fórmula. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura dividido en dos. Ahí, si lo hacemos, si hacemos cero coma cero cinco, la base, multiplicado por ocho coma ocho, la altura dividido en dos, yo encuentro cero coma veintidós. Así que, con mi aproximación, estoy súper cerca de la realidad. La realidad era que esa área valía cero coma dos, dos, uno, con mi aproximación llegó a cero veintidós. Estoy razonable. Avancemos. Y hay una, lo que, ¿cómo tuve yo el cero coma dos, dos, uno? Yo ocupé una herramienta que se llama integral. Que a lo mejor algunos lo han visto en libros o han visto esa forma. Si yo quiero calcular la área de manera exacta, lo que tendría que hacer es usar integral. Obvio que no va a ser el objetivo de mi charla hoy día, pero si yo tuviera que calcularlo, tendría que hacer la integral, la integral de uno coma treinta y cinco a cuarenta, f de x de x. Y ahí uno podría encontrar el valor exacto de la área. Pero por ahora, con la aproximación igual estamos bien. Así que, vimos la noción de función, vimos que la densidad era positiva, vimos que la densidad nos sirve a calcular proporción. Y vemos la tercera propiedad ahora. La tercera propiedad dice, el área total abajo, la curva, es uno. Uno, o sea, cien por ciento. Y es como razonable. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cuál es el área que está representada aquí? Es, al final, porcentaje en la población cuya estatura está entre uno veinte y uno cuarenta y cinco. Y es toda la población. Todos los niños, bueno, salvo casos muy, 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 menos, a los diez años su estatura está entre uno veinte y uno cuarenta y cinco. Por eso, el área abajo de la curva tiene que ser uno, cien por ciento. ¿Algunas preguntas? ¿Seguimos entonces? Así que vimos que era la densidad. Esa curva teórica que aquí yo la puse con esa forma, a veces tiene otras formas. Y vamos a ver cómo en la práctica podemos aproximar la densidad. Podemos tener una idea de cómo es esa curva teórica. Avancé. Ahí. Así que, en la práctica, yo soy estadística, matemática, estadística. ¿Cómo, qué es lo que yo puedo usar en la práctica? Estadística, datos. Lo único que tengo a mi disposición son datos. Aquí los datos los representé como X1, X2, Xn. Una sucesión de datos. Lo único con lo cual puedo trabajar como estadística son datos. Y yo, a partir de esos datos, me interesa aproximar la densidad. Tener una idea de cómo es esa función teórica. Avancé. Así que, aquí, por ejemplo, no lo hice con ustedes, pero yo tengo estatura de 100 estudiantes. Podría haberme pedido a cada uno que me diera su estatura y habría tenido esa secuencia, estatura de... Así que, el primer o la primera estudiante, su estatura es un metro cincuenta y seis. Segundo o segunda, un metro sesenta y cuatro. Y así, sucesivamente, tengo estaturas de 100 estudiantes. Yo, como estadística, a partir de esos datos, quiero reconstruir la densidad. La densidad, efectivamente, va a ser una función que me va a permitir saber cómo se reparten los estudiantes según rongo de estaturas. Y quiero encontrar una aproximación de esa densidad. Ahora, hacemos. Uno, solo. Aquí, ¿qué es lo que puse? Hay un gráfico, un gráfico que permite ver la repartición de los estudiantes según rongo de estatura. Yo creo que lo han visto en los colegios. Los que han hecho un poco de estadística, ¿cuál gráfico han usado? No, 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 no. Así que ahí, por ejemplo, ven que esta vez mi histograma va de un metro cuarenta y cinco a un metro setenta y cinco. ¿Cómo fabriqué mi histograma? Yo miré mis datos, yo miré el mínimo, el máximo de los datos. Y en base a eso, yo me di intervalos, rongo de valor, donde puede vivir la estatura. Así que, yo me di el intervalo uno cuarenta y cinco, uno cincuenta, uno cincuenta y cinco. Y ahí, sucesivamente, todos los intervalos hasta llegar a uno setenta y cinco. Así que yo me di los intervalos, estaturas. Después, ¿qué es lo que uno hace? Uno calcula cuántos estudiantes tiene su estatura en cada intervalo. Así que, por ejemplo, había dos estudiantes cuya estatura estaba entre un metro cuarenta y cinco, uno cincuenta. Once estudiantes cuya estatura estaba entre uno cincuenta y cinco. Y así, sucesivamente, y en el histograma que yo representé aquí, al final, la altura del histograma, ahí, no tengo que tomar, la altura es cantidad de estudiantes. Así que, el eje aquí es cero, cinco, diez, quince. Aquí, la altura significa que tengo dos estudiantes cuya estatura está entre esos dos valores. Aquí tengo once. Y así, sucesivamente. Ese histograma, yo voy a llamarlo histograma tipo uno. Y no es el que yo voy a ocupar para aproximar la densidad. El que voy a ocupar para aproximar la densidad es el segundo histograma. Ahí cambiamos. Es el histograma tipo dos. ¿Cómo se fabrica? Empieza de la misma manera. Yo me tengo que dar los intervalos, los fongos de estas alturas. Me doy los intervalos y después, el valor sobre cada intervalo es tal que el área del rectángulo corresponde a la proporción de estudiantes en el intervalo. Así que, veámoslo de manera concreta. Si yo me doy el intervalo, uno cuarenta y cinco, uno cincuenta, yo tenía dos estudiantes, ¿no es cierto? Cuya estatura estaba ahí. Significa que tengo dos por ciento. De los cien hay dos. Significa que tengo una proporción cero coma cero dos. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el área chiquitita que se vea ahí, esta, yo quiero que eso sea cero cero dos. Así que, la altura aquí, yo la voy a fijar de tal manera que el área aquí sea cero coma cero dos. Como la base aquí es cero coma cero cinco, para que el área de los rectángulos sea cero cero dos, necesito una altura de cero cuatro. Así que, la altura aquí es cero cuatro. Avancemos, veámoslo, el segundo rectángulo. Si vemos el segundo intervalo, que es uno cincuenta, uno cincuenta y cinco, yo tenía once estudiantes de cien, es decir, yo tengo una proporción de once por ciento, o cero coma once, yo quiero que el área de los rectángulos sea cero coma once. Para tener eso que se cumpla, como la base del rectángulo es cero coma cero cinco, necesito una altura de dos coma dos, para que el área de los rectángulos sea cero 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 dos. Y así lo podemos hacer sucesivamente. Así que, el área que vamos a tener aquí, dos por ciento, cero cero dos. así que el histograma que vamos a usar es así cumple con esa propiedad es el área del rectángulo que corresponde a la proporción en el intervalo y una propiedad que es fácil de entender es que si ustedes suman todas las áreas cuánto van a tener uno van a tener 100% así que ese histograma satisface esa propiedad y si vuelven a pensar cómo era la densidad la densidad era esa función y qué propiedad satisfacía también que el área bajo la curva era 100% el histograma aquí entre comillas lo renormalicé para que el área debajo del histograma subiendo todos los rectángulos también sea 100% así que yo para aproximar la densidad voy a ocupar ese histograma y si ustedes lo piensan satisface propiedad similar a la densidad la densidad es el área bajo la curva es proporción de persona o de que está en el intervalo aquí es lo mismo debajo del histograma es proporción proporción de persona en el intervalo así que ese un estimador súper común se llama estimado para los estadísticos es una manera de aproximar la densidad usa un histograma avance y aquí con lo que dice dibujé mi histograma y encima dibujé la densidad teórica que es la que quería encontrar y ustedes ven que al final el histograma y la curva teórica están cercanos no se parecen pero igual están cercanos el histograma igual en una buena aproximación de la densidad así que uno vimos la definición de la densidad dos vimos cómo aproximar la densidad en la práctica si tomo datos fabricó el histograma eso va a ser una manera de aproximar la densidad y ahora a la un poco a la rápida quiero mostrar qué pasa si yo tengo datos bivariados yo tengo no una sino dos variables así que aquí grafica una densidad yo tengo dos variables así que es una es una es una es una es una es una función de dos variables o saben funciones pero al final entienden un poco si yo tengo dos variables la densidad va a estar en el estar en, si la quiero graficar, va a estar en tres dimensión. Si ustedes tienen tres variables, si quieren, no pueden dibujar la densidad, porque tendría que ser en cuatro dimensión. No se puede. Solo uno puede graficar funciones de dos variables. Maya no se puede graficar. Y pasa lo mismo. Espera un poquito, Carla. Si yo quiero saber proporción de persona cuyo pez está entre 60 kilos y 70 kilos, y estatura está entre un 160 centímetros y 170, ¿qué es lo que tengo que ver? Volumen debajo de la curva. Ahí es difícil de visualizar, pero uno tiene que ver volumen. Volumen debajo de la función. Eso va a ser la proporción de persona que cumple con la estatura y el peso que yo metí. Yo, como estadística, la curva teórica, la mayor parte del tiempo no la conozco. ¿De qué dispongo? Dispongo de datos. Esta vez van a ser datos bivariados. es decir, aquí van a tener la variable peso, la variable estatura, el primer estudiante o primera, su peso es 64,7 kilos y su estatura es 1 metro 159, 159 centímetros. Y así sucesivamente para los 100 estudiantes tengo peso y estatura. Y aquí en este gráfico, ¿qué es lo que hemos presentado? He presentado todos los datos. Así que el primer estudiante pesa 64,7 está por aquí y su estatura es 259, está por aquí, está por aquí. Así que yo creo que ese punto es el primer estudiante. Y cada punto es un estudiante. O sea, cada punto le asocio. Le asocio una estatura y un peso. Eso en estadística se llama nube de punto. ¿Por qué no? Avancemos. Así que yo como estadística tengo eso. Para aproximar la densidad en bivariado uno puede también hacer un histograma. ¿Qué es lo que uno se va a dar? Se va a dar intervalos para el peso, intervalos para la estatura. Y si yo me doy un intervalo de valor para peso, un intervalo de valor para estatura, por ejemplo, si yo me doy el intervalo que ahí lo veo mejor, 150, 160, el peso entre 60 y 70 kilos, le asocio la altura de la barrita, vas a hacer que eso es la proporción de estudiantes cuya peso y la estatura está aquí y aquí. Es decir, yo tenía, no me acuerdo bien, había 15 estudiantes que tenía el peso aquí y la estatura aquí, así que el volumen de esto es 0,15. La altura, bueno, habría que calcularlo, pero volumen es la proporción. Así que en dos dimensión así se puede aproximar la densidad o con datos bivariados. Y ahora llegamos a lo que estaba en el título, ¿cómo lo voy a hacer yo con los datos de la trayectoria de animales? Que son datos bivariados. Así que los datos de los cuales disponemos son observaciones diarias, cada día se observan las posiciones GPS de elefante. Así que significa observo la latitud, la longitud y cada día yo observo cómo se mueve el elefante. Y eso durante dos años. Se mueven adentro de un parque que se llama Ashwange en Zimbabue, en África. Al total los datos de los cuales disponemos son de 30 elefantes. Así que hay 30 elefantes que tenían un collar GPS, hay 10 elefantes a los cuales se pusieron el collar en agosto 2009, hay 10 más en noviembre 2012, 8 en noviembre de 2014 y 2 en febrero de 2015. Y otro detalle es que el collar se instaló a un solo elefante por manada porque al final los elefantes se mueven en manada y se puso el collar a la hembra dominante de la manada que es la que al final decide de todo para para la manada. Así que al ver al final un movimiento de un collar de un elefante hembra uno ve el movimiento de toda la manada no de un solo elefante de un grupo de elefantes y si uno con todo eso ve la cantidad de datos que se obtuvieron son casi 18.000 17.963 así que yo tengo casi 18.000 posiciones muchos datos antes ¿cuántos datos teníamos en lo que yo mostré? 100 poquitos ahora tenemos 18.000 datos avancemos tenemos datos bivariados longitud latitud y yo nosotros lo que queremos hacer es aproximar la densidad de esos datos ¿por qué? para ver un poco dónde los elefantes pasan más tiempo avancemos Carla así que la primera cosa que hicimos nosotros era primero obtener los límites del parque porque si ustedes ven cómo era si pensamos a peso y estatura era un cuadrado era un cuadrado peso estatura y todo es más simple cuando se hace en un cuadrado un rectángulo aquí los datos que vamos a tener están en una zona un poco rara en un mapa así que primero para poder trabajar para poder representar la densidad lo que hicimos es descargar los límites del parque los descargamos en una página que se llama open street map contributors así que ahí en esa página uno puede descargar los límites del parque ¿cuáles son los límites del parque? al final es un polígono así lo llaman en clase ¿no? ¿qué es un polígono? es algo que tiene muchos lados aquí cuando lo descargamos era un polígono de 350 lados porque al final el mapa está así después por aquí por aquí por aquí y al final era un polígono con 350 vértices así que descargamos los límites nuestro polígono con muchos lados distintos para poder trabajar de manera más simple lo que hicimos es aproximar el polígono complejo con un polígono más simple ahí no se ve tonto pero lo aproximamos con un polígono que tiene mucho menos lados ahí ¿de cuánto? 1, 2, 3 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 10 10 lo aproximamos el polígono complejo con un polígono mucho más simple avancemos después lo que hicimos es visualizar un poco los datos así que eso es mi nube de puntos ¿se acuerdan? antes en 2D tenía estatura peso mi nube de puntos aquí tengo el nube de puntos de los elefantes ¿dónde estaban posicionados? a lo largo del tiempo adentro del parque que es lo que vemos están la mayoría del tiempo adentro del parque pero incluso a veces se salen a veces aquí hay algunos elefantes que se salieron del parque parece que aquí por ejemplo lo que veí es que es la zona de Isafari así que peligroso que salgan del parque nacional pero parece que volvieron a entrar después no los mataron al menos la hembra así que esas son todas las posiciones de los elefantes durante los 2 años de los 30 elefantes y vemos que hay zonas en que van más hay zonas en que van poquito veamos los movimientos hice como unos pequeños GIF para ver un poco cómo se movían porque los datos que tenemos son temporales en el tiempo aquí era la elefanta la hembra la primera hembra y ahí vemos que a lo largo de los 2 años cómo se mueve así que eso dura el GIF dura 12 segundos no sé 15 segundos y ahí vemos que recorre distintas partes del del parque vemos el elefante 2 ahí el elefante 2 va en otra zona más más a la derecha los datos que tenemos ahí son los puntitos pero son datos temporales pero vemos el 3 nos vamos a ver los 30 no se preocupen y el tercero hay en otra zona también pero vemos que están igual están muy concentrados como a lo largo hay una carretera aparece a la derecha muy exacta de la carretera y vemos todos eso es yo junté todos los 30 elefantes los puse concatenados uno después del otro y ahí vemos que bueno son son las 30 manadas vemos que ahí van en mucho más zona ahí vemos los que salieron de veces más largo ahí salieron eso volvemos a alguna duda no volvemos a a la presentación así que nosotros tomando esos datos aproximamos la densidad aquí no lo hice con un histograma porque la verdad es que cuando uno tiene un histograma a veces hay barritas que esconden otras barritas por detrás y uno ve siempre bien cómo está la densidad yo hice un gráfico en 2D que es como con curvas de nivel y qué es lo que uno puede decir es que más oscuro más alta es la aproximación de la densidad más alto sería un histograma aquí es 7,5 y uno ve que hay alguna zona súper oscura en donde está más alta la densidad si yo no tuviera practicado como un histograma tendría las barritas más altas y algunas tienen oscuro más de nivel así que todo lo que está entre eso y eso la densidad la aproximo con el mismo valor y aquí vemos la leche está muy baja así que graficar por cubas de nivel es como una alternativa a graficar con histograma así que ahí lo que lo que obtuvimos es aproximación de la densidad más oscuro más por ese lado más por esa zona pasaron los elefantes así que en conclusión terminamos qué se ha podido decir que las zonas de alta densidad coinciden con la presencia de pozos de agua instalados en la reserva uno ve la zona súper oscura y al final era dónde había pozos de agua dónde los elefantes venían a tomar agua el trabajo que hicimos en una primera etapa descriptiva para estudiar las zonas donde más tiempo pasaban los estudiantes para poder visualizarlas y algo que no hemos hecho todavía es que podríamos profundizar el estudio viendo el aspecto temporal porque se vieron con los que al final hay aspecto temporal hay momentos en que están en cierta zona y hay momentos en que están en otra zona podríamos estudiar estación seca estación húmeda ver las diferencias y estudiar otras cosas y ahí terminamos muchas gracias hay algunas preguntas de la sala no vi lo estudiando los elefantes cualquier cosa donde tú tienes dos tipos de variables así que no sé en economía por ejemplo podría a veces estudiar un activo financiero valor de un activo financiero versus valor de otro activo financiero y ver cómo es la densidad de eso la estadística se aplica en todos los áreas del conocimiento se aplica en medicina se aplica en biología en física en economía en finanza la estadística y la matemática hay preguntas por el chat ¿no? quieren ir a almorzar ¿alguna pregunta? ¿no? bueno muchas gracias por venir y lo esperamos mañana entonces ¿sí? chao chao Gracias. Gracias.